Lorena y Valli Garasi se han licenciado en empresariales. En septiembre empecé en línea de supermercados trabajando y actualmente continúo allí. No, ahora de momento estoy estudiando un máster. Especializándote, como en mi caso, con un posgrado en gestión patrimonial y banca privada. A pesar de tener unas notas intachables, sienten vértigo al pensar en su futuro, aunque se muestran esperanzados. Hay que tener un poquito de optimismo porque si no... No ven con buenos ojos las medidas que está tomando el gobierno de Rajoy para fomentar el empleo juvenil, las califican de escasas. Ellos apuestan por otras vías. Es incentivar el trabajo mediante la inversión en I más D que haga que las empresas sean más competitivas. Bueno, yo apostaría por el gasto público, por incentivar el gasto público. Que haya un poquito más de crédito y eso sobre todo para los pequeños empresarios. También tienen que decir respecto a la reforma laboral. Es un incentivo más para los jóvenes realmente capacitados para irse fuera. De momento yo creo que las medidas que se están tomando no han dado buen resultado. En plena crisis la enseñanza se está adaptando a la situación con nuevos planes de estudio. Unas enseñanzas más activas, más dinámicas, que buscan que los alumnos desarrollen, además de conocimientos, desarrollen habilidades que les permitan una mejor inserción en el mercado laboral. Casi 700 alumnos han recibido su diploma en el acto de investidura de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV. Ahora les toca saltar al mundo laboral, un mundo que no pasa por su mejor momento. Los datos de la Eustad lo reflejan. Casi el 40% de los jóvenes está en paro, pero ellos no cesan en el empeño.